El presidente Peña Nieto y el primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Etanyahu, anunciaron que a través del diálogo político se abre un espacio para trabajar en distintos frentes. El primero de ellos es actualizar el acuerdo de libre comercio que tenemos celebrado entre Israel y México. Un acuerdo que fue firmado en el año 2000 y que hoy coincidimos merece ser modernizado y actualizado. Y hemos acordado establecer, iniciar las mesas de acuerdo y negociación para poder realizar este acuerdo y actualizarlo y de espacio a que la relación comercial entre ambas naciones se intensifique y crezca. En un mensaje conjunto, el presidente Peña Nieto destacó que se fomentarán visiones empresariales recíprocas, toda vez que hay una comunidad empresarial interesada en tener mayor presencia. en Israel. Informó que Israel apoyará a México en la cooperación que se tienen en Centroamérica y otro tema que abordaron fue el de la ciberseguridad. Los fraudes electrónicos y por eso, a partir de la experiencia y el desarrollo de tecnología que ha alcanzado Israel y que es reconocida en el mundo, hemos acordado trabajar para lograr que las transacciones electrónicas sean seguras, evitemos el fraude electrónico, podamos combatir delitos que hoy se están dando a través del Internet, como el tráfico de órganos, la trata de personas o la pornografía infantil, por suelo referir a algunos de los delitos graves y lastimosos para nuestras sociedades que están ocurriendo a través del Internet. El jefe del Ejecutivo agradeció a su homólogo de Israel su apoyo y solidaridad luego del terremoto registrado el pasado jueves. Cabe mencionar que también se firmaron tres memorándums de entendimiento en materia de servicios aéreos, exploración y uso del espacio con fines pacíficos y la cooperación internacional. En el marco de los 65 años de las relaciones diplomáticas entre México e Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu también destacó la importancia de modernizar el Tratado de Libre Comercio. Tenemos gran fe en su economía. Ahora es una de las primeras 12 economías del mundo y creemos que va a mejorar aún, no solamente en términos sino en tamaño absoluto. Queremos ser sus socios en ello. Hemos decidido en varias cosas que son importantes, ya las mencionó usted y ya han mejorado nuestro Tratado de Libre Comercio, esto en primer lugar y creo que el mundo ha cambiado. No hay comercio electrónico en nuestro Tratado de Libre Comercio. Tenemos que modernizarlo. Con información de Araceli Rivera, Notimex.